Bienvenidos a la ACNIC 41. En primer lugar quiero presentarme, soy Laura Kaplan, soy gerente del área de desarrollo y cooperación de la ACNIC. Para mí es un gusto poder acompañarlos en este primer día presentando las primeras sesiones. Estamos nuevamente reunidos en formato híbrido. Si bien todo el evento se desarrollará de manera presencial aquí en la Ciudad de Panamá, también contaremos con participación en formato virtual. Ahora daremos comienzo con la presentación de orientación para nuevos participantes. Esta sesión está dirigida a todas aquellas personas que participan por primera vez en un evento de ACNIC. Para iniciar, invito a subir al escenario a Ernesto Majó, director ejecutivo adjunto del ACNIC, quien nos dará la primera parte de la presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primera actividad de la semana y espero que sea una semana muy productiva. Como siempre, invitarlos a que se arriben adelante porque en el fondo hace mucho frío. Acá adelante está precioso, está calentito, hay mucho calor humano. Así que cuando más adelante estén, mejor, podemos aprovechar mejor la actividad. Bueno, en primer lugar, contarles qué es lo que es el ACNIC. O sea, ustedes vienen a un evento, seguramente algunos o muchos de ustedes ya sepan, tengan detalles, pero no todos tienen alguna información que es relevante que conozcan en esta primera actividad. Entonces, la primera presentación, por favor. Ah, la paso yo directamente. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es el ACNIC? ¿Qué es esta entidad, este registro latinoamericano y caribeño de direcciones de Internet? Como se llamó en algún momento. Ahora tiene varias versiones en nombre largo del ACNIC. Pero básicamente somos una organización, una organización sin fines de lucro, creada o reconocida por el gobierno de Uruguay desde el año 2002. Es una entidad que desde el año 2002 está reconocida como organización oficial. Está basada en Uruguay. Y la principal actividad que desarrollamos es precisamente la que la mayoría de ustedes conocen, que es la asignación a administración y registro de los recursos numéricos de Internet. O sea, los recursos numéricos de Internet estamos hablando de las direcciones IP, IPB4 e IPB6 y también los sistemas autónomos, los ASN. También, otra actividad principal que desarrollamos, que tiene vinculación con la anterior, que tiene vinculación con la administración y red de recursos, es la coordinación de las políticas, del proceso de desarrollo de políticas, que es un proceso fundamental en el cual la comunidad, todos ustedes, participa o pueden participar y ayudar a que tengamos mejores reglas, mejores políticas para el proceso de administración y asignación de recursos. Son ustedes, es la comunidad la que puede iniciar un proceso de modificación de un aspecto que consideren relevante, pertinente, que vean que hay una necesidad para toda la comunidad de operadores y pueden proponer una idea, llevar adelante esa propuesta a través de una propuesta de política y en la medida que la comunidad entienda que hay mérito suficiente, que hay un valor en ella para ser incorporada como una política y hay consenso en la comunidad, esa propuesta pasa al manual de políticas y se aplica por parte del staff. También, otra actividad fundamental es el desarrollo de capacidades. Desde el principio, la ACNIC, como organización, se vio a sí misma como una entidad que tiene el propósito de construir la comunidad, de desarrollar la comunidad, de generar que esa comunidad sea cada vez más hábil, cada vez más capaz de desenvolverse, de atender los desafíos que el desarrollo de Internet nos ha propuesto. Y en ese sentido, el desarrollo de capacidades es una de las actividades centrales del trabajo de la ACNIC. Y por último, para eso, muchas veces hacemos acuerdos de cooperación. Tenemos una larga data, también, como digo, desde el principio de la organización, se han generado proyectos, acuerdos de cooperación, tanto sea con instituciones o organizaciones hermanas con las cuales colaboramos en un ámbito diario, como por ejemplo, ya desde hace muchos años, en lo que es la casa de Internet, alojando a varias entidades en la propia sede del ACNIC, como también el proyecto de cooperación con otras organizaciones que tienen ya más una orientación hacia el desarrollo o al financiamiento de investigación, en fin, áreas muy diversas. Como decía, la ACNIC es una organización creada desde el 2002, lo que se llama basada en membresía, los asociados de la entidad son miembros del ACNIC, son los dueños de la entidad, son los socios de la organización. Y actualmente tenemos más de 12.000 asociados. Esos 12.000 asociados se distribuyen a lo largo de todos los territorios que el ACNIC atiende, es lo que llamamos la región de cobertura. El ACNIC tiene la responsabilidad de administrar esas direcciones de Internet, esos recursos para 33 territorios en toda América Latina y el Caribe, desde México en el norte, incluyendo Centroamérica y parte de los territorios del Caribe, y hasta todo el continente sudamericano, bueno, hasta Tierra de Fuego, por supuesto. Esa es el área de cobertura. Y como decía, esos 12.000 asociados son los dueños de la organización que luego pueden manifestarse, por ejemplo, en lo que es la asamblea de asociados que vamos a tener el miércoles que viene. Como todos los eventos de mayo, tenemos nuestra asamblea de asociados en el evento. Y bueno, por último, referirnos a lo que es la visión y la misión. Y acá, digamos, ¿cómo nos vemos como organización? ¿Qué es lo que nos proponemos? ¿Hacia dónde vamos? Son palabras muy sensibles. Cuando trabajamos en este ejercicio de planificación, periódicamente, cada tres, cuatro años, renovamos o actualizamos esas definiciones. Bueno, pensamos cada palabra, así que voy a leerlas, básicamente, para no olvidarme de nada, pero también para remarcar cada uno de los énfasis que definimos en ese momento. Básicamente, nuestra visión, ¿cómo nos vemos como organización? ¿Cómo nos vemos hacia adelante? Construimos una comunidad regional, lo que son ustedes, para una mejor Internet global. O sea, trabajamos en la construcción de esa comunidad desde nuestra región, pensando que Internet es un fenómeno, es un proceso global. O sea, sabemos que lo que hacemos nosotros influye en todo Internet a nivel del mundo. Eso es un elemento fundamental. O sea, nos vemos como un actor decisivo en el trabajo de construir una comunidad que esa comunidad influye, es capaz de influir, o queremos que sea cada vez más capaz de hacerlo en el Internet global. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dos estrategias, de dos procesos, que es básicamente el mandato básico por el que fuimos creados como organización, que es la administración de los recursos numéricos, administrar los recursos numéricos de Internet, de América Latina y del Caribe, por supuesto, manteniendo los estándares de excelencia y calidad y transparencia, promoviendo el modelo participativo de desarrollo de políticas, como decía hace un rato, el foro de políticas, el proceso de desarrollo de políticas, que es una de las actividades centrales de nuestra organización, es una de las actividades centrales que va a ocurrir en este evento. Es el lugar, el espacio donde la comunidad define, acuerda, cuáles son las reglas que la propia organización, que la ACNIC tiene que aplicar en la responsabilidad que tiene de administrar los recursos numéricos de Internet con excelencia y transparencia. Y el segundo punto, esa es una parte central de la misión, cómo lo hacemos, y la segunda es liderar la construcción permanente de la comunidad regional. Trabajar permanentemente para que esta comunidad sea cada vez más grande, sea cada vez más potente, sea cada vez más capaz de influir y desarrollar y trabajar por Internet global. Como decía, liderar la construcción permanente de la comunidad regional, fortaleciendo las capacidades tecnológicas y la investigación aplicada para el desarrollo de una Internet estable y abierta. Esas son las definiciones que como organización nos dimos, las actualizamos periódicamente cada tres o cuatro años. Este año que viene seguramente hagamos nuevamente un proceso de planificación. Estas definiciones van a ajustarse ligeramente, seguramente, pero en definitiva es el momento en el que nos pensamos y vemos cómo vamos a trabajar en los próximos años. Y esas son las definiciones fundamentales que les queremos dejar. La ACNIC y ustedes, la comunidad, somos una entidad regional, trabajamos, atendemos esos 33 territorios de América Latina y el Caribe. Nos preocupamos por cada uno de esos 12.000 asociados que tenemos, o más de 12.000 asociados que tenemos en esos 33 territorios, y lo hacemos pensando que cada cosa que hacemos tiene un impacto y una repercusión a nivel global de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, voy a seguir después de esta introducción para entender qué es la ACNIC, qué hacemos, hacia dónde vamos, qué hace la organización. Yo les voy a contar un poco más en profundidad sobre el evento, donde estamos ahora, y para que puedan tener herramientas para poder navegar el evento de la mejor manera posible durante esta semana. Entonces, recién Ernesto contaba que la ACNIC, además de la misión muy concreta de administrar recursos de Internet, nuestra visión es construir una comunidad regional, y el evento para nosotros es uno de los principales espacios de construcción de esa comunidad, porque es el momento en el que nos encontramos todos, sucede dos veces al año, y hoy en día es una de las conferencias de Internet más importantes en la región, en relevancia regional. Es un encuentro de la comunidad técnica, en este espacio construimos estas capacidades, tenemos tutoriales, aprendemos y también nos relacionamos con otros colegas. Este espacio también tiene, como les contaba, capacitación avanzada, con tutoriales hands-on, hay temas de operaciones de redes, de seguridad, gestión de recursos numéricos, y también es una plataforma en la que debatimos sobre políticas, que en el foro de políticas son políticas que pueden después ser parte del manual, a través del cual se administran los recursos numéricos, estándares, regulaciones, también hay presentaciones sobre nuevas tecnologías, sobre buenas prácticas, y son todos temas que impactan al desarrollo de Internet. Entonces, yendo un poquito más a profundidad al evento, si ustedes entran a la página web, que deben haber entrado también para registrarse, van a ver esta estructura de la agenda. Estamos en el día 1, el momento 1, que es el lunes 6, la sesión de orientación para nuevos participantes, y durante todo el día de hoy vamos a tener tutoriales. Los tutoriales van a ser en las salas paralelas, tienen el número de sala y el nombre del tutorial, y en paralelo tenemos otra actividad de otra organización, de otro grupo de organizaciones de la comunidad técnica, que es el LAC Peering Forum, que tenía un registro aparte, pero bueno, los que quieran también acercarse a esa actividad pueden hacerlo. Mañana vamos a dar inicio formal al evento, va a ser la apertura del evento, aquí en este mismo salón donde están ahora, y después de la apertura va a haber un panel, que ahora les voy a contar más en profundidad, que es interesante para los que quieran participar. Y luego del receso de la mañana, del Coffee Break, vamos a dar inicio al foro técnico del ACNIC, donde va a haber presentaciones técnicas de diferentes temas, como les comentaba antes, sobre temas de seguridad, sobre temas de operación de redes, sobre temas de innovación, diversos temas que son interesantes para el desarrollo de Internet. El miércoles es el día en el que vamos a tener el foro de políticas, y vamos a tener la asamblea de asociados, la asamblea general de asociados del ACNIC. El jueves va a seguir el foro técnico, vamos a seguir con esas presentaciones técnicas, y por la tarde va a haber otro tutorial. Y en paralelo el jueves hay una actividad de CaribNOG, que es el grupo de operadores de Red del Caribe, que va a ser una actividad también sobre algunos temas específicos de su región. El viernes vamos a cerrar con el grupo de trabajo de mediciones de Internet, y a la tarde, después del almuerzo, tenemos una sesión que no vamos a transmitir virtual, va a ser solamente presencial, porque tiene el foco en conversar sobre los desafíos y sobre la situación particularmente en Panamá. Así que, bueno, no es cerrada para operadores de Panamá, pero sí es una conversación abierta para todos los que se quieran sumar. Eso va a ser a la tarde del viernes, luego del cierre. Algunas de toda esta agenda, que ustedes pueden navegarla, pueden entrar, pueden chequear el detalle de cada una de esas actividades, nosotros preparamos como un resumen de algunas cosas que les sugerimos, que si son nuevos participantes, es la primera vez que están en un evento del ACNIC, asistan porque les va a servir. En primer lugar, hoy a la mañana, ahora cuando termina esta orientación, a las once y media, tenemos el taller interactivo de políticas, que se llama Cómo administra al ACNIC tus recursos y puedes influir en eso. Es en el salón siete, es una actividad muy interesante para entender el foro de políticas y para entender muchas de las cosas que son claves de ese proceso. Y además es una actividad interactiva que está muy buena para salir después al foro y entender lo que está pasando ahí. El martes, como les decía, después de la apertura, tenemos este panel, el del rol de internet satelital en la conectividad regional. Es a las nueve de la mañana en esta misma sala plenaria. El miércoles tenemos el foro público de políticas, que como les decía, está bueno si hoy se acercan a ese tutorial, que es una muy buena preparación. El miércoles es a las 10.50, también en esta sala. El jueves hay una sesión interesante para los que les interesan los temas de policy. Va a haber un policy update que va a ser a la tarde, a las 16.30, también en la plenaria. Y el viernes también sugerimos la participación al grupo de mediciones de internet, que es una actividad también que es interactiva, que hay presentaciones, pero que es muy interesante para participar y para empezar a meterse en estos temas. Bueno, un poco de logística, de dónde estamos parados. Ustedes ya pasaron por el registro. Para que vean ahí la parte donde están los stands, que están justo enfrente del registro, ahí van a ser todos los coffee breaks. O sea, que cada vez que hay coffee break, se pueden acercar a esa zona. Y el almuerzo va a ser donde están ya armadas las mesas del lado derecho, digamos, de donde está la feria comercial. El resto de las salas se distribuyen antes de la plenaria, en el pasillo que tienen que atravesar para llegar hasta aquí. Bueno, otra cosa interesante para aprovechar el evento, como les decía, no solamente estamos acá para aprender o para debatir, discutir, sino también estamos acá para conocer otros colegas, para relacionarnos. Tenemos una herramienta de networking que es online, que pueden usar tanto las personas que están registradas al evento aquí en Panamá, como las personas que se registraron online. Y a través de esa herramienta, ustedes se loguean con el mismo correo y la misma contraseña que lo hicieron para registrarse al evento. O sea, con las mismas credenciales que se registraron al evento, se loguean en Conecta. Y una vez que están ahí adentro, pueden buscar a personas, por el nombre y el apellido o por la empresa, y contactarlas para encontrarse, para conocerse, para tener una reunión en el ámbito del evento. Y eso les va a ir llegando por mail. A las personas que les mandan un mensaje, les van a ir llegando por mail. Así que, bueno, eso está disponible para usarlo ya desde hace unos días antes del evento. Bueno, y seguir aprovechando los coffee breaks, los espacios informales durante esta semana, los almuerzos. La feria comercial también es una buena oportunidad para conocer algunas empresas que ofrecen servicios, equipos, diferentes temas, o algunas organizaciones también del ecosistema de internet para entender qué es lo que hacen. Están allí en los stands. Vamos a tener dos eventos sociales. Uno que va a ser hoy en la tarde, cuando al final de todas las sesiones, en el cóctel de bienvenida. Y el miércoles, también al final de las sesiones, nos vamos a trasladar al evento social. Y como les decía recién, también aprovechar como networking la herramienta Conecta para contactar gente. Y para las personas que están conectadas por Zoom, pueden hacer también chat con las personas en Zoom eventos. Bueno, y para finalizar esta sesión, quería contarles a todos que los eventos, todas las actividades que hacemos en los eventos del ACNIC, aplica un código de conducta para la comunidad. Este código de conducta, ustedes lo tienen que haber leído y tienen que haber aceptado antes de registrarse, pero por las dudas, les remarco algunas cosas importantes. Establece los marcos de comportamiento esperados por parte de los participantes, de todos nosotros en nuestras actividades. Y también describe algunas conductas que son inaceptables en nuestra comunidad. Para la interpretación de este código de conducta, existe un comité de ética que está integrado por personas del staff, personas de la comunidad y personas del directorio. Y el comité de ética es el encargado de gestionar si llega alguna denuncia de alguna situación que sucede que está fuera de lugar dentro de estos espacios. Pero también les quiero contar que hay un grupo de referentes de confianza que van a estar acá durante el evento y a quienes se pueden acercar van a tener un pin en el gafete y se pueden acercar si hay alguna situación que los inquieta o quieren más información sobre este tema. Bueno, es importante que conozcamos todos esto porque para una mejor convivencia y poder aprovechar al máximo esta semana. Y por último, eso, quería mostrarles las fotos. Bueno, Ernesto Majó, quien dio la primera parte de esta presentación, es uno de los referentes de confianza. Adriana Rivero, que es la coordinadora, organizadora del evento, está ahí sentada. Kevon Swift y Paula Manzi. A Paula la ven siempre en el registro. Es una de las personas que está en el registro. Y después de comunidad tenemos a Lía Solís, que está por allá. Max Larson, que creo que en este evento no va a estar, pero va a estar sí Ricardo Patara, que no debe estar en la sala, pero va a tener también su PIM. Bueno, les agradezco mucho haber participado en esta sesión. Por favor, si tienen dudas, consulta, se pueden acercar con cualquier persona del staff. Pueden acercarse al stand del ACNIC. Ahí vamos a estar durante todo el día. Diferentes personas y nos pueden preguntar lo que necesiten. Para dar cierre a esta sesión, le voy a dar la palabra a Carlos Martínez. Es el gerente de tecnología del ACNIC. Y ahora sí vamos a arrancar con el DNS Hackathon. Gracias. 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 Gracias.